Soy un niño, tengo un arma, que he tenido relaciones sexuales Soy un niño, tengo un arma, que he sido violado Soy un niño, tengo un arma, que a otros he asesinado Soy un niño, tengo un arma, que he tenido relaciones sexuales Y en mi país, eso es cosa muy normal Es muy normal que me quieran maltratar Y en mi país, eso es cosa muy normal Es muy normal que me quieran maltratar Soy un niño, tengo un arma Soy un niño, tengo un arma, que he tenido relaciones sexuales Soy un niño, tengo un arma, que he sido violado Soy un niño, tengo un arma, a otros he asesinado Soy un niño, tengo un arma, que he tenido relaciones sexuales Y en mi país, eso es cosa muy normal Es muy normal que me quieran maltratar Y en mi país, eso es cosa muy normal Es muy normal que me quieran maltratar Soy un niño, tengo un arma, que he tenido relaciones sexuales Soy un niño, tengo un arma, que he tenido relaciones sexuales Soy un niño, tengo un arma, que he sido violado Soy un niño, tengo un arma, a otros he asesinado Soy un niño, tengo un arma, que he tenido relaciones sexuales Y en mi país, eso es cosa muy normal Es muy normal que me quieran maltratar Es muy normal que me quieran maltratar Y en mi país, eso es cosa muy normal Es muy normal que me quieran maltratar Soy un niño, tengo un arma, soy un niño, tengo un arma Subtitulado por Jnkoil